No, en ese caso sería, are you a student? Sí, no, porque le estamos preguntando si él es un estudiante. Bueno, también es válido. Porque el R se ocupa solo para el you, sí, ¿verdad? El we y el they. El R. Ajá. Sí, el R va para they, we, and you. Ok, ahora diga a usted la otra. Ok. En ese caso, ¿qué sería la respuesta? Creo que sería Noayam, ¿verdad? Sí. Ahora la otra sería, are you live in San Miguel? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? Are you live in San Miguel? Sí. Pongamos, yes, I am. Gracias. 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 Laura Marzina- Es creo que la respuesta sería, is we are or no, we are not. ¿Me escucha? Sí, estaba bien, tuvimos una relación. Ok. ¿Usted no ha hecho esta parte en la plataforma? Sí, sí. ¿Ya la vi? Sí. Ok. La cuestión es que quería hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Estás preguntando si es válida? ¿No? ¿Sí, no? No. ¿No? ¿Estás preguntando si es tu primer lenguaje en español? ¿Es tu primer lenguaje en español? ¿O es tu lenguaje en inglés? Sería mejor es. ¿English? ¿Estás hablando en inglés? Yes, I am. La otra también podría ser, are you practice English? Sí. Sí. Iríamos por la siete, ¿verdad? Sí, entonces pongamos. O también, are you visit México? Are you visit México? Sería como... ¿Has visitado México? ¿O has ido? ¿No? Are you busy są? ZO o ZU. ¿Cuál es el significado de ZO? ¿Cómo fue la prueba? ¿Estás visitando ZO o ZO? No sé muy bien, pero es lógico. Ah, ZU. Ah, ¿no?